¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? Bueno, yo dormida, que aquí no son ni las 8 de la mañana en España, me he levantado, he visto una noticia muy chula sobre la luna y he querido hacer este video express para comunicaroslo. Y es que existe una mini luna orbitando la Tierra desde hace tres años. Esta mini luna está justo al lado de nuestra luna y la verdad, esto ya es de mi parte. ¿No os habéis dado cuenta de que hace dos, tres años para atrás hay muchas superlunas de sangre, de nieve, eclipses? Muchas veces miro para arriba y pienso, algo tiene que estar pasando ahí para que haya tanto movimiento. No soy una experta, no sé si tendrá relación esto realmente, pero bueno, me ha llamado la atención. Este cuerpo fue avistado por los astrónomos Theodore Pruin y Cazper Werschows, yo en mi pronunciación, desde el telescopio del observatorio Mount Lemmon, que está cerca de la ciudad de Tucson, Arizona. Esto fue hace un par de semanas, del día 15 de febrero. Posteriormente, sobre el 25, hace un par o tres de día, el Centro de Planetas Menores hizo el anuncio de que este objeto celeste, que lo han puesto de nombre 2020 CD, está orbitando la Tierra realmente. Algunas veces estos asteroides están cerquita de colisionar la Tierra, en este caso no ha sido así, si pasara tampoco pasaría nada porque se desintegraría, así que no hay que preocuparse. Os dejo por aquí una perspectiva de la órbita que ha hecho esta mini luna alrededor de la Tierra durante estos tres años, que parece ser que está previsto que nos abandone en algún momento. Que vaya muy bien el día, un abrazo.